Se peinaba a Don Garazón Una vieja pega que quiso enseñarme a besar Y a la narra del vino Primavera de un amor Amarillo y fugaz como el sol El veranito de San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando el hombre si me molde ya creer Como si algo hace en Amsterdam El afán con Nueva York Da más sombras que los simoneros La estafa de la libertad Pero en el sorteio La sirena de los petroleros No dejan reír ni con nada Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley Que la ley del tesoro De las minas al rey salón Desafiando el oleaje Sin timón, mi timonero Por mis penas van Dijero de equipar Sobre un castarón No es mi corazón De mi ángel Luciendo los tatuajes De un pasado Un canero De un velero Al abordaje Que no te quiero querer Y como y cuando no quedan islas Para naufragar Al padrís Donde los sabios Se retiran Del agravio De buscar labios Que sacan de quiso Pequinas Que ganan juicios Tan sumarios Que envilecen El cristal De los acuarios De los peces De ciudad Que perdieron Las agallas En un banco De morralla En una playa Sin mar El orago Era un llambú La virtud De los brazos En cruce El pecado Una página web Tengo mala Comprende Que al lugar Donde has sido feliz No debieras Tratar de volver Cuando en vuelo Regular Pise en el cielo De Madrid Me esperaba Un árbol Sin casal Que no se acordaba De mí Desafiando El oleaje Sin timón Ni timonero Por mis venas Ligero Ligero de mi padre Como un cascador No eres mí Sin corazón De viaje Luciendo Luciendo Los tatuajes De un pasado Un canero De un venero Al abordaje No te quiero Querer ¿Y cómo y cuánto No quedan islas Para nos tragar Al país Donde los sabios Se retiran De la grave Buscar labios Que sacan De quicio Me dirás Que ganan Juicios Tan sumarios Que envidecen El cristal De los acuarios De De los peces De ciudad Que mordieron El anzuelo Que bucean Al ras Del suelo Que no merecen Nada